La monedita Ha sido todo parte del destino Chupate esta Nagisa Mi monedita Ahora es mi monedita se acabo tu suerte AHAHAHAHAHA Ay Me pasaria el juego de vueltas ahora para que no tenga esta monedita AHORA ES MIA Chupate esa Nagisa La monedita ha vuelto a ser mía Metiste Ahora si volví a Recorté volví a eso Me había olvidado que en el capitulo pasado Repetí toda la escena anterior Había repetido toda la escena Mucho anterior por eso Me había olvidado eso Mentiste No menti ella vendrá Después Ahora que estamos solos Por ahora me concentro en ti Prioridades Lleva la carta donde la indica Luego sin importar el resultado Vuelves Y KABLA May estar aquí Oh vamos No menti ella Llego de estar ahora mismo Buscando un lugar donde está el receptor De esa cartita De alguna manera estoy ansioso de ver Quien es ese idiota que conocerá Idiota Ahora eres tu y mejor me empiezo Sabe como me empiezo a caer de risa viste Oh Ay con esto Juento Ya que estamos Te queda bien la ropa Está bien Por cierto que Que estilazo eh Cuanta facha que estas llevando Todo negro con rojo Le pega Le pega como nicho al dedo O como picha en la cola Oh Si esta perfecta y abrigadora Gracias neguisa No hay de No hay de que No hay de que Alegre estoy de que te guste Y ves que Ves como si te queda bien Por cierto Como sabía mi medida Tuve que medirte Cuando no te debas cuenta Es más divertido Si Con todo eso de Es para modelos El ser delgado Ha sido un punto a tu favor Jeje No lo se Jeje No lo se Creo que no Creo que no tengo opción Ir ella Perfecto Trata de no distraerte con nada Ni nadie Solo yo te puedo extraer Ya sabes porque lo digo Jojo Jeje Lo dudo Buena suerte mi niño Me encanta Me gusta desviarlo A como que Cada vez suena más O más gay O más con ganas de Shizu Pero siempre Siempre se desvía solo No necesito hacer nada Vamos El cito rojo está en esta colina abajo Me apresuro y me tomo ya el bus Prostitutas 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 No se puede ir con No puede ir con tantas fachas Shizu No es legal Y con tantas fachas Por la vida Aquí es la dirección A1 Ega Nada Es ilegal Ser tan fachero Es ilegal Yo si me... Me he recibido un fantasma No, no Arriba míos Hay un muñeco Estos los Teruterus Que son para la lluvia Básicamente Prostitutas No hay nadie aquí Eh... No, no estoy aquí para hacer muestra señalita YO SI QUIERO VERA Voy a ir y desmo el poder Yo por si acaso Esta señorita Lo mismo Es clavíntico el sitio, ¿no? Bueno, eso sí Tened en cuenta que es un Yo supongo que esto será equivalente a un Bueno, eso es un cabaret Si me equivoco es un cabaret ¿Por qué antes de... ¿Por qué antes que nada? No me dijo Nagisa Vivía aquí O lo leí horrible No entendí cómo viene la mano la frase ¿Por qué antes que nada? No me dijo Nagisa Vivía aquí ¿Hola? ¿Alguien me dice sí? Ah, es una chica Bueno, señorita Shinonome Sakura Es la waifu Tengo una carta para ti Oh, sí, pasa Es mi waifu Qué suspensa poniéndome el punto guardo Shinonome Sakura Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Esas pequitas Ese... Bueno, tapado del ojo Le falta ese pelo... Le falta el pelo violeta Pero es ella Es mi waifu Sakura Se llama Sakura, ¿no? La que era la espada Antes la espada de... Justamente de Kyochi De Shizu Antes de su espada Había una señorita que... Que era... ¿Visto, waifu? A más no poder Usaba... 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 Una ropa que... Uf, qué outfit Sí Wow, qué preciosa mujer No tienes ni idea Shinonome Sakura Es que me suena que se llama Sakura Sakura Te dije que sí ¿Qué sucede? Estás más buen... Toma, aquí una carta de la deidad Nagisa Sí, ahora tiene mensajero Qué curioso Toma Sí, gracias ¿Necesitas alguna propina? ¡No! ¡El chiste se cuenta solo! No, creo que ya me voy de... En ese caso Oh Bye, Ison Esta carta da... Da... Da total... Permiso de abusar de mi mensajero Yo luego la haré también Bueno Oh No te vayas a un pequeño... Oh Hmm Hmm Oh No entendí ¿Me acabas de soplar mi rostro? Ahí Toma ese mirre Hmm Lindo muchachito ¿Qué, señorita? Oh 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 Así empiezan muchos gendais Muchos dojins Cifrados Por cierto He aprendido que se puede hacer 69,3 No preguntes como lo sé Lo sé por Twitter Y unos retweets raros Que he visto Espera, ¿qué? Hasta Hasta Chicho no entendía Cómo es lo que decía Sucede al... ¿Soy linda? Bichísima señorita Bichísima Es la palabra correcta Una... ¿Cómo se llama? Una lago a la vista Todas las mujeres lo son Bueno Pero no... Pero yo... Yo lo soy O soy todas Uh Te lo dejo difícil, ¿eh? Intentas usar el chamucho El chamucho barato Pues el chamucho barato La de... Todos son bonitas Y se... Eh Pero acá decís Bueno, pero yo soy todas ¿O quién? Uh O soy especial Uh Sí que saben Sí que saben Eres muy preciosa ¿Por qué? Qué caballero Gracias Necesitaba oír algo así Por parte de un hombre Desde hace un tiempo Ven, acércate Dame tu mano Oh Así que es cierto ¿Qué? Toma Lee Dile hola a tu alma A tu alma amigo Tú sabes Entonces sí, sí Sí era Sakura El Sakura la... La guay ¿Eres tantito? Un poco Ese chistoso Nagisa Te ha atado espiritualmente a mí Ah Algo me decía Que no debía recibir visitas hoy ¿Qué sucede? Lo que dice ese papel A partir de ahí estamos atados Seré tu guía espiritual Oh Eso Ah Y yo que no quería tener relación Relación alguna con ningún Dios Ni nada similar Lo siento No estoy en posesión siquiera De abandonar mi habitación ¿En verdad? Sí Es por eso Eso es por razones personales No puedo decirlas Entiendo No preguntaré nada Ah Ya sé Oye Jisoo Yo ya que fui Ya fui atada a ti ¿Qué más da? No tienes No tienes que hacer nada Que no quieras No quise ganar tu desprecio O enfad... No Es mi estilo enfadarme Es más Nunca me he enfadado En toda mi existencia Así que solo Así que solo te ganarías Una medida fría Con disgusto máximo Oh Eso duele más que los golpes Porque duele aquí En el corazón Oh yo entiendo Y ahora Me quedaré aquí Y tú te vas ¿Qué más? Oh gracias Claro O quieres quedarte aquí Si tú insistes A dormir Claro está Yo... Tengo muchas Aceptas moneditas ¿Cómo más lo prefieras? Yo no duermo Ese futón solo está Solo está de decoración Juju Jeje ¿Qué? No, de repente me sentí Un gatito abandonado Siempre acabo pasando la noche Debajo un techo diferente No, no, nada Oh bueno Como más prefieras Incluso me traen comida De cuando en cuando ¿Comida? Sí, no sé Puedes llevártela Si así lo quieres ¿Por qué? Estoy siendo amable Estoy siendo amable contigo Para romper el hielo Tontito ¿Ya ves? Aunque creo que no lo Captas con atención Ya fuimos atados espiritualmente No Siempre los tuvimos Tú has venido a mí Y eso es todo Mejor no intentes rechazarme O se pondrá feo No, no voy a repetir La risa de Nagisa Se me sale la risa de Nagisa Porque yo ya estoy dentro Dios, en qué lío me he metido Bueno, tal vez Entonces Mayra con Con su alma Con su alma esta Con su espíritu Que era Equivalente a la espada Que tenía ella No tenía espada Como tal Tenía como una especie Esa especie como de dagas Medio largas Que tenían los japoneses Pues creo que era eso Bueno, tal vez por hoy Al conocerte Ya fue suficiente No vas a huir, ¿no? No, no es mi estilo No iré de ti Volveré luego Necesito un momento Para digerir esto Y para pensar con cuidado Lo que quiero preguntar Respecto a esto De acuerdo Sí Si se acuerdan En el final de En el final de Time Traveler Sakura se quedaba Con el que le gustaba Que le gustaba O sea No me acuerdo si se había terminado De ligar de Kyochi Barra Molinete Barra Jisoo Le decimos Molinete Para toda la vida Pero al final Al final pudo terminar Estando con la persona Que le gustaba Un tipo que usaba Un tipo que era que Le había maldecido Le había maldecido Un zorro O una Kitsune Creo que era Le había maldecido ¿Maldecido? Maldijo No sé cómo se dice Y ya O era Algo así Era Mi tipo estaba maldito Por otra deidad Y creo que estaba obligado A usar una máscara Algo así Creo que era Que estaba pegada a su cara Entonces ¿No quieres algunas galletas De cacao? Yo le digo chocolate Pero vos sos tu bola ¿Puedo? Claro que sí Lo mío ya es tuyo Y lo tuyo ya es mío No Frank No No Dármelo No No lo digas No puedo evitarlo Lo mío es tuyo Lo mío Lo mío es Ya es tuyo Sí Bueno Me llevaré algunas Estas en Estas en esa cajita verde Sí Buenas noches Adiós muñequi Muñeco pelirrojo Ay Me sonrojas señorita Vaya muchacho Se oía triste Ese cabello algo rojo Me recordó a A ti Ibuki Y a tus ojos Te extrañó tanto 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 Me parece justamente Ese Ibuki Me parece Me parece No estoy seguro Acabas me estoy dejando llevar Por lo que dijo justo ahora Sakura O Sakura Mientras tanto Con la chica fría Bien Se está poniendo más fresco Incluso si ya es pasado el mediodía Vaya es la primera vez Que estoy en En la parte alta De la ciudad Aquí todo es Fiu fiu Me gusta esa frase Es pipi cucu De que va todo esto Nadie me explica nada Si veo a alguien que parezca De la zona Preguntaré Sé donde debo ir Pero no quiero en realidad Hablar de repente Con un salido De quien sabe donde Aunque estoy técnicamente Junto a un salido De quien sabe donde No puedo gastar mis moneditas Uy una monedita Es negra encima Por lo que Más moneditas Un cualquiera Uno cualquiera Kazuki Ah si Su nombre es conocido Aquí por Es el ayudante Cocina De ese mezquetefe Que tiene un restaurante En todo el país Puedes encontrar el restaurante Aunque cuidado Es algo temperamental Kazuki Oh si 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 Lo que sea Iré ya Kazuki No Kazuki Si No era Yo no soy la broma Del Kazuki Kazuki Contra Kyochi No es lo que lo pienso Ese es el lugar Que pone la dirección Le pregunté al tipo Que está Que está cuidando La entrada Vestida así Ingresar Ese lugar No quiero Perdón Si Estoy buscando A una persona Llamada Kazuki Tengo una carta Para él Por favor Si si Supremisa Que Ay Por qué Por qué gritan Oye Kazuki ¿No oíste? Te buscan No puedo Que se vaya Oye Kazuki Me habías dicho Que conocías A una belleza Como esa Me estoy al lado Estoy escuchando todo Bueno Lo que dije ¿Eh? ¿Kazuki? ¿Por qué me acordé De ella de repente? Es Kazuki ¿No? Si Lo soy ¿Y tú eres? Misuno Mai Tengo una carta Para ti ¿Qué? Una carta Dije Ah A ver Gracias Mensajera No soy mensajera Niño Perdón Señora Desde 80 años Entonces te llamas Mai Si Vas a ver Vas a ser Medium Si Bueno No Aún no estoy Segura Aún Bueno Escucha Mai Decídete ya Para así rechazar Aceptar lo que aquí pone ¿Y qué dice? Una referencia A algo personal Que solo yo entiendo Pero en resumen Lamentablemente Tengo Kami Me he elegido Como tu guía espiritual Oh Mier Si Eso mismo dije yo Mier Y ahora Bueno Si vas a ser Medium Mi trabajo Es acompañarte Para siempre Como si fuera Tu sombra De un perrito Fiel de compañía Por cierto Este Esta ropa Me la regla De un chico Con ojos violetas Me sienta bien No El negro con violetas Es el nuevo negro Solo Por eso mismo Si no quieres Si no quieres ser nominada Y Y ni Y ni Que decir Medium Yo mismo Yo mismo rompo esta carta Y Y si te ha visto No te recuerdo ¿Entiendes? Si entiendo Bueno No es algo que ella misma Vaya a decir ¿Entiendes? Pues Tic tac Tic tac Tic tac Señorita Eso se puse Bueno Ya entregué la carta No me dieron más instrucciones Así que ya me vuelvo Si Yo tengo comida que preparar Nos vemos ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién era ella? Y así Iba a decir lo mismo Y así ¿Qué te importa? Ah bueno Era curiosidad Ella No es nadie Si íbamos trabajando Esa comida no se preparará sola Se te cayó un papel ¿Alguna vez quisiste Que alguien Te detuviera Antes de subir De subir en eso? Dame eso No estás leyendo Cosas que no son tuyas Estúpido Así te quedarás Así te quedarás invisible Para siempre ¿Qué te importa? Te quedarás invisible Es como una metáfora ¿No? ¿En plan que no te va a notar? O mejor Más literal ¿Ves? Te dije que estaría aquí May Ahora que a ella le guste Ver esta historia Ya hice lo que me has pedido Eso puedo apreciar May May Perfecto ¿Todo ha salido bien? May Estoy al lado ¿Por qué me he mencionado Tantas veces? Es mi imitación De un Pokémon Sí Supongo Dime tú la definición De bien Con todo respeto Con todo respeto Lo digo Ay Qué educada Ahora me mandará a mierda ¿Oíste eso Sí Explícale Ah Él me dijo Que estaba bien Está bien para todos Nunca dije eso Que se lo trate Con respeto Y de manera informal ¿En verdad? No No Paso May Oh Está bien Puedes parar Chicos ¿A qué te pasa? Tal vez hay alguien Que le haces al friend Pero si es un hombre No va a ser que le gustes más Lo estoy intentando Acá pásale algo Entonces Por tu parte Ha salido todo bien Eso creo May Puedo pegarle Por Dios Me estoy ganando Te estoy ganando Muchas ganas De pegarle ¿Qué? Hola ¿Te gusta mi ropa? Ay Dios ¿Cómo te estoy odiando? ¿Cómo te estoy odiando? Ven Ya te gustan Ay Qué lindo Salabor joven Muy bien Y bueno Me ahorra Me ahorra Me ahorra Preguntarte Esta es muy fachero Pero Pero muy molesto Para mí Y bueno Me ahorra El preguntarte Algo porque No me quería No me querías Hablar Porque te enfadaste Conmigo Porque No creías Que ella vendría Sí Lo siento Tenía razón Me estoy preguntando Algunas cosas Pero No quiero decir Decir en su presencia Que visite el distrito rojo Es verdad Sería un poco incómodo decirle Por cierto May de paso Yendo al distrito rojo Así que Es un poco raro O de lo contrario Eso sonará raro Sí Todo fue bien De paso ¿Cómo te enfadaste el distrito rojo Con las prostitutas? Ella es amable y bonita Digo No es como si estuviera hablando Una mujer Eso no era un hombre Un hombre gordo El netorari Ese muchacho en kimono Rayado Y parche era guapo Qué rabo Yo te mando a hablar Con una mujer Que era muy sexy Cállate Nagisa Cállate No Shizu Ya detente No sé de qué estás hablando Pero si estás hablando De una mujer Me da igual No No estoy hablando De una mujer ¿Verdad Nagisa? Así es Cierto Mi señora Invitada Y que era bien formada ¿No? ¡Traidor! Ay Shizu Te lo diré con voz baja Yo soy la única señora En tu vida Oye Que si quieres llegar a ella No hagas esas cosas tontas O sea No mientas amigo O sea No O sea No Es muy bonito Y puede malinterpretar Es muy obvio Y puede malinterpretarse Eso no funcionará nunca Ay No por qué me lo dices ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices? Ya No te enfades con este tontito Está enamorado Bien Sin problemas Sin problemas Hoy ¿Qué? Nada Iba a decir algo respecto a mañana Pero no Mejor no De acuerdo Ya me voy Bye ¿Tú qué quieres? Vamos a cerrar algo de sopa hoy Que está frío ¿Quieres? Y tú Y tú vas a pagar Dijo que Eso es un sí Creo que eso es un sí Amigo No dijo que no ¿Esto es un sí? No lo sé ¿Quién entiende a las mujeres? Hijo de perra Ahí entra sacudiéndole la ropa ¿Quién entiende? No tengo efectivo conmigo Pero Nagisa Me da sopa Ok Genial Tengo sopa A comer Entonces esto Si puedo decir algo Creo que sería racional Que ambos paguen Técnicamente 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 es verdad Si lo que sea Yo no tengo ganas De gastar lo mío Entonces no comas Mujer No Yo trabajaría Digo Yo estoy ahorrando Para poder comprarte Invitarte a cosas A comer cosas deliciosas Ya no me interesa Me voy Nos vemos Oh mierda Que raro Yo Yo invoqué la lluvia Pero no me recuerdo Invocar una Era glacial Maldita sea No debí haber dicho Que no tenía Hubiera grabado Platos después May ¿Qué quieres? Ya estás comenzando A molestarme En verdad Estoy alegre De verte ¿Sabes? Creo amigo Que le chupaba Le chupaba Un huevo y medio Y eso Que mujer Ups Que pena Repito Por te sabes No soy experto Pero si alguna vez Quieres algún consejo Que aprendí A través de toda mi vida Pregunta Sea alguna Que otra cosa Si se trata De mujeres Si Gracias En serio Pero creo que Trataré de llegar A su corazón Por mi mismo ¿Y cómo te estás yendo Hasta ahora? Cállate 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 Que me estás yendo Muy mal A mi estilo Ja Ja Oh que raro De acuerdo Eres como mi risa Pero más deprimente Buena suerte Pequeño sis Entendemos ya No querrás enfermarte Si En serio Lo digo Toma nota En mi consejo De manera imparcial Ella tal vez Debería pagar lo suyo Si lo sé No lo creo Soy chapado A la antigua Ja Ja Sé que ella podría Sé que ella podría Pero yo prefiero Que sea el que pague No lo sé ¿Lo encuentro amable? No sé cómo decirlo Chapado a la antigua Entiendo Ja Ja Eso debería ser al revés Al ser yo el mayor aquí Ja 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 Es verdad O sea Nagisa es más viejo Mucho chapado a la antigua Pero el más viejo es él Sí ¿Qué edad tiene Nagisa? La edad es relativa para mí Ya estoy en la edad En la cual me quito años Ya he muerto con anterioridad Y vuelvo Y vuelvo a renacer Así que no hay tal Como una edad para mí Soy un dios Después de todo Es como preguntarle a Dios Mismo qué edad tiene No lo sabe ni él Te lo aseguro Ja Ja Ya entiendo Y si calculas La edad que tuviste Cuando naciste Más la edad que estás ahora Desde que renaciste Cállate niño Bueno Creo que iría a dormir de nuevo Aprovecha ahora Que eres joven Haz como Darmelo Y pásate Y pásate tres días Sin subir videos Porque te dormiste Buenas tardes Kazuki Qué facha que lleva Kazuki Con el tiempo La ropa ha mejorado Tengo kami Dime Nagisa Está bien No lo encuentro oportuno Apenas hemos hablado Y no te conozco de nada Eres como ella Frío como el puto hielo Me dijo algo similar A su manera ¿Ella? Misunomai ¿Qué planeas Tekokami? No sé qué juego Estarás haciendo Siempre me gustan los juegos Pero no tengo tiempo Para participar en él No tengo interés En lo que sea Que quieras que haga No tengo interés En conocer personas nuevas Pero Si Pero si Ella es genial Compleja y seria Sobre todo seria Me cago en Dios Pero en realidad Me cago en mí Pero en realidad Te lo aseguro Es alguien amable Puede serlo Si lo es Pero no me interesa No cambies el tema Si Si No tengo interés Y no quiero Que mi ritmo de vida Sea alterado Ritmo de vida En el cual consiste En jugar En jugar Seguir realizando Todo lo que haces En vida Es verdad Si que Si que es una actividad Entretenida Y para nada triste Amigo O sea Incluso si yo no te simpatizo Ni te gusta esto Créeme No no hice nada Ustedes ya están Atados espiritualmente Básicamente si Incluso De 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 Estados Unidos Solamente Te pasé El mensaje Para que abras Tus ojos Antes de que De que esté Frente a ti Y no lo vieras Una cuestión de tiempo Hoy Piensa en esto Con cuidado Kazuki Si ambos dicen Que no Bueno No quiero entrar En detalles Tal vez ya lo sepas Y si no es así No quiero ser yo Quien lo diga Pero si aceptas Al menos No presentar Protesta alguna Ante esta Oportunidad Será bueno Para ti ¿No crees? ¿Oportunidad? Una oportunidad Que te permitiría Te permitirá Estar protegido Y seguro ¿What? ¿Te imaginas Que todos viviendo En la misma casa? Oh A la frente Na 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 En todos En el mismo departamento ¿Ves? Es bueno para ti Cuando estés En tu hogar Piensa con cuidado Oh Y mañana ven a mi casa Estás Estás Más que invitado Tengo Dos jacuzzis Uno no vale Tengo dos Uno afuera Otro dentro Como me gusta Será bueno para ti Créeme Será un beneficio Para tu buena alma Kazuki Piensa en esto Como un viaje Aunque eso si Te agradaría Vete Eso iba a ser Necesito que me lo digas Ja 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 Ta ta Dioses Esto Me huele mal Debería ser Una bomba Diferente Kazuki Por lo que Que me sentes Un poco eso ¿Qué te cuentas? Buenas noches Sakurin Que bonita que es Por Dios Vaya Esta noche es buena Eres el segundo hombre Que me visita Ja ja Eso es bueno Malo O triste No tengo ni idea Cómo tomármelo ¿Qué hago con mi vida ahora? Ja ja Apuesto que ya sabes Por qué estoy aquí Sí, claro Nagisa ¿Qué estás haciendo? Ja ja Sabes que puedo empujarte Y romperte el cuello ¿Verdad? Soy un dios Volveré Siempre vuelvo Lo que menos deseo Es hacer enojar A una mujer Que son tan sagradas Como Dios Lo es para los mortales Sagrado para ellos No para mí De acuerdo De acuerdo Solamente estoy Desentrando los cables Nada más Y aquí el resultado Todo jodido Gradualmente Todo se irá poniendo Correcto Cada cosa en su línea Bueno Sea lo que sea Deberías Reconsultarlo primero Es la base De toda buena relación ¿No te agradó Saber que Que es él Quien tanto esperabas? No lo esperaba Sinceramente Así que Mi primera impresión Es Es tontito Pero se me hizo tierno Es lo que piensan Todos de él Es solo Espero que no me haga mal Ver ese cabello rojo suyo Bueno Está bien Es triste Ya me di cuenta Oh Entiendo Podrías hablar con él De eso Cuando lo veas Le damos un tinte Así un rubio ceniza Un Así un castaño oscuro Y le hacemos un retoque Y un streaming cover En la cara Y bueno Y voilà Pero creo que ustedes Al menos sí comenzaron Con el pie derecho ¿Ustedes? Sí La otra pequeña nominada Y su guía Bueno Esperaba oír algo positivo Y alentado Acerca de haberlo conocido Pero Mierda Que los dos Son putos asociales Entiendo No todos pueden Pueden ser como yo Lo entiendo Bueno Tal vez Y así lo doy A media hora ¿Y a qué se debe El honor de tu visita? Oh sí Eso Solo vine a ver A ver qué expresión Tenías Si me veías Luego de esto A joder Vengo sin más Es divertido Si estabas O no Disgustada Vengo Vengo a tocar la herida No no Espero llevarme bien Con ese pequeño Encontrar cosas en común Deberíamos tenerlos Y tenerlos Y ese mitad mío Y yo suyo En parte Esa es la actitud Que me gusta oír Bien Segurín Más que invitada Estás para visitarme Oh y antes de que lo digas Allí estarás a salvo Doy a la protectora Absoluta Doy a la protectora Absoluta Para quienes son obedientes Y más aún Para quienes me caen bien Y tú eres ambos No prometo nada La protección es darmelo Cuando se enoje Le pondrá una voz Así super chillona Y molesta Monstruo Exacto De acuerdo Pero piensa en esa nueva oportunidad Él también te protegerá Esa Es de esas personas Oh sí ¿Cómo lo sabes? Pero no estés abusando De ser lo que De ser Lo que eres Alguien te haga En vidas personales De manera locada Solo lo sé De acuerdo Te creo No me agrada Quedar envuelta En cosas inesperadas Pero Veré que sucede Suena inteligente De todas maneras Uh uh Sabía que podía contar contigo Claro Uh 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 Sí Uh 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 De lo contrario Me había decepcionado un poco Sí Yo también me habría decepcionado Qué curioso Shisu dijo lo mismo Uh 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 ¿En verdad? Nunca miento Muy bien Voy a visitar A las señoritas Oh sí Llegaste con suerte Nadie está Con señorita Me sirve entre parte A Shisu Shisu y mi señorita Oh sí Llegaste con suerte Nadie Nadie está hoy Gracias al frío y la lluvia No lo digas Como si fuese mi culpa Oh no no Esto ya es natural Si eso dices Uh uh Nos vemos después Que te diviertas Dudo que eso suceda Pero te lo agradezco ¿Qué pasa amiga? Bueno No esperaba Que tú me esperaras No estaba Se me hizo aburrido Y nada más Oh oh Entiendo Iba a quedarme A beber algo Pero Por ahí Pero En un bar ahí Ser dios es una mierda Dame el tonómetro whisky Está demasiado fresco Incluso para mí Y sabes cómo duró el frío Pero creo que hoy me ganó Oh oh Me pasé un poco con el frío En parte creo que no fue maíz Es verdad Está cambiando el cambio climático Es Elsa Pero sin Es Elsa Pero sin control Sus poderes Tal vez puedes Acariciar mi cabeza un poco A ver si eso me da un poco de sueño Eh Lo digo en serio Es mi fetiche Así que es más fácil Concibir el sueño Oh oh Eso y dormir Sobre unos Unos ricos muslos ¿Quién sabe? ¿Qué sucede? Ya es la hora Y aún no ha llegado ¿Eh? Me refiero a ese pedido Pedir las empanadas De jamón y queso Y una dumita Para pelearnos por ella Ah ¿Qué cosa sería? ¿Qué otra cosa sería? No sé ¿Eh? Hay algo afuera Ah vaya Un visitante inesperado También llamado Un ladrón de mierda ¿Eh? A ver Ah ¿Qué onda? Vuelve la perra Arrastrándose Vaya que rápido me visitas Pensé que te tomaría Unos días decidirte No estoy aquí por ello Iba pregunt... ¿Kazuki? ¿Mitsuki? ¿Hola? ¿Qué está ocurriendo aquí? No es lo que parece Es todo lo que parece Ella es mi Miko ¿Qué más? Mi Miko me dijeron Que eras Como sacerdotisa Algo así Si no me equivoco ¿Qué? Espera entonces Kazuki ¿Cuánto tiempo crees? ¿Qué ha pasado La última vez Que he visto a Mitsuki? ¿Mitsuki? ¿Qué tipo de apodo cercano? ¿Es este? Es ese Ya entiendo ¿Qué está sucediendo? Kazuki ¿Qué haces aquí? Ya le dije Que podía visitarme Ya sabes Para que Él pueda ingresar Sin problemas A futuro ¿Por qué Vas a aceptar? ¿De eso iba a hablar contigo? Tengo Kami ¿Qué haces? Nada ¿Mitsuki ¿Eres su Miko? Sí, sí ¿Por qué esta escena Suena como si fuese Una infidelidad? Si eso dices Bueno es igual No esperaba verte aquí Si estás aquí Por lo que puedo Presentir Tú ya Sí Estamos casi igual En ese sentido Nagisa ¿No se hace un momento De privacidad? No existen conmigo Sí Lamento pedir eso ¿Quieres que espere En otro lugar O quieres hablar con él aquí? Kazuki Aquí está bien Me estoy mojando Pero bueno Da igual Es más dramático No sé qué vas a decirme Ya se me olvidó Que iba a decirle A Tengo Kami Está bien No planeo quedarme Mucho tiempo Hablen tranquilos Yo iré a beber algo Necesito un whisky Un ron con cola Con extra cola Kazuki Estoy contenta De volver a ver tu voz Y verte ¿Puedes? Sí De acuerdo Mitsukin Un momento Si no me... Si no te oyeras Como cuernos Estaremos hablando ¿Qué te ocurrió? Un accidente Un... Un... El... El auto El típico camión este De todos los animales Que por algún motivo No sé por qué No le quitan la licencia Al mismo conductor Pues ese Fue tan cliché En verdad Sí ¿Y a ti? Un accidente El mismo conductor ¿Por qué no le quitan El carnet? Solamente iba por ahí Reciéndolo Aún escucho su risa ¡Oh! ¡Oh! Esa risa me perseguirá Por siempre ¿En verdad? Sí Ya veo ¿Estás bien? Sí, sí ¡Qué incómoda su conversación! ¿Me estás escuchando? No, no, para nada Mitsukin No sé qué está ocurriendo aquí Ni por qué tengo que estar aquí Hablando contigo Cuando al volver a verte Era el último que pensaría Pero... A esta hora A esta hora Ya estoy en mi habitación Esperando que sea De día para ir a trabajar Así que a esta raza Dormelos No sé lo que es Aguant Se aguantó el chiste De decir algo de masturbación No sé Así que no sé Qué sucederá a partir de hoy ¿Sabes? Sí ¿Hay alguien más como yo? ¿Que fuese citado a esto? Sí No lo conozco en persona Pero sé que nadie es así Entiendo ¿Y la persona mortalata De esa persona quién es? Es un residente de aquí No creo que lo conozcas Por supuesto ¿Hombre o mujer? Hombre Él es amable y gracioso A la hora de hablar Tal vez te caiga bien No estaré presente Para socializar Tengo otras cosas en mente Que me mantienen ocupado Sigues igual de siempre Papi es juzgando O Kazuki cuando sonríe ¿No? Y tú sigues igual de tímida Que antes No Tal vez no tanto Es porque desde otros Desde otros ojos Da la impresión De que tú no ves ¿Qué quiere decir? Que tienes una venda en la cara ¿Tengo una venda en la cara? De repente Nada Yo me entiendo Mitsuki Iba a decir algo más Pero no quiero ser impertinente ¿Qué sientes estar Tan cerca de un dios? Siento siendo lo que es ahora ¿No tienes miedo? No, no Claro que no Al contrario Debe ser No lo sé Kazuki Tú ya estás asegurada Puedo entender No, no, no es eso No tengo corona No fui a los lugares Mientras estaba la pandemia Soy como tú Como todos los demás Como nosotros Como todos nosotros Entiendo Mitsuki Estoy aliviado Volver a verte Sí No esperaba verte Yo tampoco No, sí Eso me recuerda Izumi sigue vivo ¿Verdad? ¿Qué te cuento? Aquí Mitsuki Aquí No solemos hablar de él A la lig A la ligera Sí lo está En la parte donde estoy No se menciona nada Acerca de estos lugares Ni medios Ni nada Por eso pregunté Entiendo Pero él está bien Lo está No debí preguntar sobre él Lo había olvidado por completo Maldita sea Entiendo No quise preguntar Nada incómodo para ti Incómodo para nada Todo está bien Espero que recuerdes Cómo es él Maldita sea Lo olvidé Lo olvidé En verdad Ellos Oye Hace tiempo No sé No sé nada De nada Nada respecto a En estas partes De la ciudad Porque Todos los que están En donde yo estoy Son muy Son muy refinol Y Te salió el argentino Muy refinol Y de esos lados No se hablan Así que yo Yo no sé Ni recuerdo muy bien Cómo era todo Entiendo Está bien Es normal olvidar Cosas del pasado Detalles Estamos bien Tú y yo Sí, sí Porque habríamos De estar mal Kazuki Es horriblemente Incómoda Su conversación Más Por favor Más ron con cola Dármelo De hecho Ay, que te sirvo Guapo Más ron con cola Es incómoda Su conversación ¿Verdad? Sí, es como una pareja Reencuentrándose ¿Verdad? Después de mucho tiempo Ahí Mezclando ahí Servido señor Es horriblemente Incómodo Se te va bien Esto va a ser De ser bartender Recuerdo que así Solía ser Así eres Después de todo De todo Qué alivio Está bien Yo olvidé que Yo olvidé porque vine aquí En primer lugar No esperaba realmente Encontrarte aquí No lo esperaba Pero me alegra Haber visitado El lugar El hogar de Tenkotkami ¿Verdad que es un Hogar de sorpresas? Hasta mañana Mitsuki En verdad Me hizo bien verte de nuevo Ahí Como que cuando Como cuando Como que Mitsuki Le dijo algo De sorpresas Para continuar La conversación ¿Verdad? O algo así Pero él se la acordó Sí La verdad Es horriblemente Incómodo Totalmente Incómodo Lo mismo Lo mismo digo Kazuki ¿Sabes? Hoy precisamente Me acordé de ti Así que es Fue raro Que descanses Igual para ti Sumiko Si no es Si no es lo que entendí Si no es lo que entendí Entonces ¿Qué es esa sensación De amargura Tenkokami? De amargura Tenkokami Algo no me gusta En verdad Lo había olvidado Que era Sumiko Y que Ya no estaba viva Lo olvidé Lo olvidé Cuántas cosas más En ese caso No recuerdo No volví ¿Qué me cuentas? Belleza No sé por qué No sé por qué Pensaba que ibas a tardar Un poco más Fue horriblemente Incómodo Su conversación Es como que querían Decirse muchas cosas Pero no se la quisieron Decir por vergüenza ¿Qué directo? Totalmente No ¿No te enfadaste? ¿Enfadarme? No quise echarte Ni nada Qué extraño ¿Senas más considerada Lo normal? No, no ¿Estás bien? Ya no lo recordaba ¿Qué? Mal amiga soy Es normal Si no la has considerado Algo importante Uh ¿Picaste donde duele? Siempre pico donde duele No, no Kazuki es mi amigo Pero yo Ya Ya Cree que estaba En paz Nadie está en paz Aquí Entiendo Es un mundo En un mundo Como este Eso es un privilegio Mitsuki No te lo he dicho Algunas veces ¿No? Que Sácala de narices Nueva para mí Que eso es lo que Eso Que eso no es algo Lo que debaste de preocuparte ¿Eh? Descanso Mitsuki Porque fue una sorpresa Para ti ¿Cierto? Sí Estoy Bien aquí Escena 4 Fin Dentro de un arma Oh ¿Vuelven a hacer armas? A los Soul Eater ¿Vuelven a hacer armas? Ringo ¿Qué hora es? Ah verdad Es verdad Me recuerdan como Mumy El Dormenio me recuerda como Mumy Así que me pone otra voz ¿Qué hora es? Ir a darme una ducha ¿Estás ahí? ¿Qué haces en mi ducha? ¿Estás ahí? Me estoy duchando ¿Qué quieres? Ah es la madre creo Ya me voy Está fresco Abrígate La gata está aquí Ya la alimenté Ajá Todo siempre está frío Para mí Es inútil usar algo Casa de Ringo Ringo Nivel 5 Ay Tengo 70 moneditas Ringo Bumi Recientemente Ha dejado su adolescencia Cosas Arriba siempre Debajo Debajo a mano Arriba siempre Dejo a mano Bolígrafos Libros al azar No sé que en realidad No les haya leído algo Pero a veces me gusta ojearlos Libros al azar Bla 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 Joder que salta mi pieza O sea me acabo de dar cuenta Que mierda O soy enano O todo muy grande Más grande mejor Es solamente una pequeña colección de CDs Cada álbum es más deprimente que el otro Pero no me digasen bien Cable de Más que Hace tantos años que no lo renuevo Es que ya no Ya no hay música que valga la pena Y a la cual acceder Mamá no es una fase Modern life is rubbish Blurred heart full of hollow The queen is dead Closer Substance My Chemical Romance Evanescence Linkin Park No sé como Peor tipito se lee eso De Sgt Pepper's Lonely Herz Club Band Magical Mystery Tour In Abstinencia No, In Absentia Dead Wing The Tunes of Closings Yo estoy escuchando el calor Imagín más fuerte que nunca The Tunes of Two Cities Duck, Stab, Buster and Glenn Alice Viol Alice Viol Alice Violet No, Violent Violent De Violento Todo es Violento Alice Bright Epitaph No sé si son canciones de verdad Pero todos suenan Darn it Jeez Que no puedo con ellas Son Son súper Eh, mira Un gatito Para gastar Mis moneditas Pero no los quiero gastar No quiero Ah, el gato Oh, mira los michis Y una monedita Mamá, adaptamos un gato Una pantera Los michis Adorno Nunca Nunca lo entendré Pensé que era una lámpara Tengo un hambre Ahora mismo Apenas que grabé Voy a comer algo Estoy muy lleno de hambre Voy a ir No me importa Me dijo Me dijo Ah, no Pensé que iba Me doy cuenta Que llevaba una cruz En el cuello Ah, no No, espera No, lleva una No, este se llama Haruki Ah, no Es Haruki Claro Como un segundo Yo decía Momento No estábamos hablando Tuve un lapso Temporal Ahora mismo Un lapso Espacial temporal Cabo, pero de repente De repente estaba con Haruki Que llevaba una cosa verde Y de repente veo Ah, mira No sé Que llevaba una cosa Violeta y una cruz No, no Es de Haruki Ah, no Pero ese es Kazuki Ay, Dios Qué baja mental Me acabo de hacer Ah, claro Mierda Pietro Cabo, de repente De repente Me pienso Un momento La cocina me suena Ya estuve Estuve en esta cocina A ver Sí, sí Estuve en esta cocina Que hace la vuelta Mai Y yo digo Mai Pero es que pinta Mai acá Claro que Haruki Es Creo que Pietro Si no me equivoco Esos cuadernitos Son tuyos En su momento Creo que a Pietro Le puse esta pos Una pos así Toda gruesa Eso sigue aquí Se te da bien Escribir cosas Abuelo Sé que hay de las Pero no puedo evitar Lo que hay aquí Encontré algunas cosas Guardadas en el ático Es que pasa Que me dio Un lapso mental De repente Estar con Súper tranquis Con Con ¡Mumi! Y de repente De repente Da un salto De espacio temporal A con Mai Dejé algo Dejé algo de tus cosas De la infancia En tu habitación Me van a sangrar los ojos Quemaré todo Eso sí lo veo Pero no ¿Cómo vas a hacer eso? No me acuerdo si le hice esta voz O le hice esta voz Pero creo que le hice voz así No importa Ahora es mi voz Déjamelo a mí Lo cuidaré Son cosas de tu infancia Son horribles No hagas nada raro Son preciadas para mí Entonces Piénsalo de esa manera De acuerdo O sea Siendo Siendo abuelo Supongo que se sentirá Mucho aprecio Por recuerdos de O fotos O cositas que tenía Con la niña Iré a ver qué es Y ya limpié la cocina ¿Sabes? Me ahorraste trabajo Mira Mai Se ve todo gordita Se ve Toda chunchita Así me es de dónde agarrar Ahí Acá habla Acá habla Shisu No, no, no estoy Yukito ya habrá regresado Y debe estar durmiendo Siempre llego al baño Sin darme cuenta Aunque no quiera Las piezas están por acá ¿Esto qué es? Esto de acá Parece una puerta Pero más pequeñita ¿Esta está cerrada? Este es el puerto de Mai Hay una hoja aquí Y esta No es mi letra ¿Oíste algo que no debías? ¿Verdad, Marín? ¿Prestaste algo Que aún no debías saber? ¿Verdad? Lo siento ¿Qué? ¿Qué sonó? Sonó como un Pim, pim Un cesto de basura Un cesto de basura Está brillante De limpio Como me gusta esta música Todavía roba vieja mía Acá hablaban de levantarme Y hacer la cama Hay un espejo Perfectamente limpio aquí No La caja, creo Cajas con polvo de cuadernos Y cosas estúpidas de mi infancia Revisar, revisar Ojalá sal uno Mi príncipe Sé que te viene un sueño Veo es real Es real, lo sé Debes existir Te vi mis sueños Y entonces te reconoceré Cuando te vea en la vida real Por tu cabello negro Y rostro amable Iremos juntos A un relleno rosado Repleto de cerezos Comeremos pastel Seremos felices La cara La mamá Y un El cringe de su vida La cara Seguramente Mis ojos Quiero regresar al pasado Y golpearme Por escribir esta basura Ah ¿Qué? Me vi para ¿Qué me vi para Escribir esta ridiculez? A ver El dos Ojalá hubiese dicho De rojos cabellos Me hubiese rido tanto Mi caballero Era una romántica De cuidado, eh Sé que te vi en un sueño Y a ti también No sé dónde estás Pero debe ser Debe ser real Sé que te vi Sé que eras real No Nos vi a ambos Paseando en un corcel Riendo Hablando de cosas Te vi, lo sé No sé dónde estás Pero sé que te vi Tus preciosos ojos Azules Como el mar profundo O sea A mí me suena Que supongo Como está conectada Con Kazuki Por eso lo ve en sueños Supongo que Supongo que está Hablando de él No es de manera romántica Sino que eso Sino que justo Justo pego Que Maynard Era como súper romántica En esa época Pero al mismo tiempo Está conectada con Kazuki Y bueno Una cosa y otra Joder Pienso que tengo Un fantasma Ahí al frente de la puerta Pero eso es uno Es un Ah no Es un terotero gigante ¿Tero terobasu? ¿Qué es esto? Pone Ven temprano Tenemos reunión Misunomai Espera ¿Esto es Tengokami? ¡Tarán! ¿Usar un terotero Como carta? Encima Encima es gigante Solo por joder Eso es Tan bonito ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Qué? Me voy Tengo Kami Me está enviando Me envía un mensaje Entiendo Ten cuidado Compra leche Abrígate bien Sí Nunca tuvimos uno Uno de estos Me lo preparé Se viste Se pone el terotero Encima Vámonos ¿Qué onda Edgy Lord? ¿Hola? Hola ¿Vía por aquí? Aquella es la casa De mi abuelo Ya veo ¿Y tú vives por aquí? Bueno Tienes que responder Si no quieres Me gusta salir A caminar temprano Bajo la lluvia Es como si Dios Estuviese llorando por mí Con todo su olor Gaulín Y me esquiere Perdón Me salió la Edgy No hago nada en realidad Así que Así que esto es mejor que nada Ya veo Bueno No te cuento nada No te cuento nada más Entonces Nos vemos Espera ¿Qué? ¿Vas a ir a donde Ese retrasado de Nagisa? Sí, ¿por qué? Te acompaño Bueno Vamos en bus No tengo ganas de caminar Casi una hora hasta allí ¿Qué te parece? Te das cuenta que hablamos Muy fácil bajo la lluvia ¿No? O sea, acá nadie se le fría Bueno, yo tampoco quiero Empaparme Más que esto ¿Qué estarás mirando tanto En su teléfono? ¡Qué bien! Ya se me descargó Se me descargó De Spotify La nueva El nuevo álbum De Vanessence Extra dolor Oh, y nueva actualización De desmotivaciones Sí Lindo teléfono Ah, sí Ah, sí Es viejo ¿Puedes navegar por internet? No es tan viejo No exageres Bueno, es que ya ni Ya ni los hacen a esos Ya ni los hacen a esos Así que De todas maneras No soy muy De todas maneras No soy muy intendente de tecnología No me digas No me digas Así, así Ganando las chicas Bien hecho Bien jugado, amigo Ganando amigos ¿Y qué miras tanto? Digo, se te ve tenso Este año hubo un estúpido Estar en primer lugar ¿Cuál? ¿El tercero? Sí, la misma pensé ¿En serio? Sí, hacen trampa en esos concursos Es lamentable ¿Y cómo hacen trampa? ¿Conoces las rodilleras? Yo sé de que los antes Están reconocidos por internet Así que el tercero es uno Salido de quien sabe dónde Vaya ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Lo oí, pero no lo recuerdo ¿Misuno Mai? Misuno, entendido ¿Y el tuyo? Mi apellido es Izumi Pero Si te lo digo Si te digo mi nombre Te vas a burlar ¿Mumi? Cállate, duérmelo Nunca ¿Por qué? Te lo escribo en el teléfono Incluso si el conductor lo oye Podría reír ¡Oh, no! Mu No lo le hacemos alta No No es mal nombre, ¿sabes? ¿Muki dijo? ¿Mumiki? El mío es peor De eso no sé nada No soy mujer Bueno, lo es ¿Oí de mi abuelo Que eres dibujante de manga? O algo así ¿Esos monos chinos? No No es chino, es japonés R.A.P. Es el rap del anime Eres un artista independiente Era un artista independiente No un profesional Lo hacía por diversión a veces Y para ayudar a Y para ayudar en casa Oh, entiendo Sí, no lo menciones ¿Eso ya se sabe de manera pública? No Te lo digo a ti nada más A pesar de tu cara Suenas de confianza Vaya, cumplido algo grosero Gracias Y que te jodan al mismo tiempo Da igual ¿Puedo ver algo de tus dibujos? Pedí que los borraran De todos lados Pero no funcionó Esos jodidos Esos jodidos de mierda No me hicieron caso Así que con solo escribir Mumia es suficiente Oh, lo haría Lo haría ahora si pudiera Pero no tengo teléfono ¿En verdad? Sí Usa el mío Tiene poca batería Usala hasta que se determine Es igual Me despiertas cuando lleguemos En verdad estoy agotado Bueno Ay ¿No se te ocurre ingresar A mis redes sociales? Tengo muchas fotos De monitas chinas Monitas chinas chichonas No tengo tan poca vida Como para hacer eso Ah, no Mitsuki ¿Puedo recomendarte algo importante? Sí Me ayudaría mucho Si vas a buscar a Sakurin Y a Kazuki ¿Yo? Sobre todo a Kazuki Así, pa' que joda Bueno Mire Ha pasado mucho Desde que me ha pedido un favor Aunque no me guste salir solo Aquí ¿Te llevaré dónde? Debes ir Creo que lo programe mal ¡Oh! ¡Nagisa! ¿Y tú eres? Últimamente te han hecho mucha gente Sin tocar la puerta Lamento mucho aparecer de repente aquí Solamente preséntate Y estaremos bien ¡Chichiri Mitsuki! ¿Tú eres la... Sí Oh Oí algunas cosillas de ti Por parte de Nagisa ¿Sí? ¿Necesitas algo? ¿Que me acompañes? ¿Qué quieres? Nagisa, Nagisa ¿Qué te dije? Que no puedo Ni quiero Tramposo Le envías a ella Porque se ve tan indefensa Tan adorable Ay Bueno Es instantáneo ¿Y el tele... ¿Eh? ¿Y este teleport? ¿Mitsuki? ¿Me acompañas? Ven conmigo Si quieres vivir Momento, ¿qué? ¿Qué está plana de ese tipo? Voy a tomar mi turno A descanso ¿Ya? De acuerdo, supervisor ¿En dónde consigues Tantas mujeres lindas? Bastante asqueroso el tipo Despierta Ya estamos allí Ah, sí Vamos ya Infoactualizada ¿De quién? Supongo que de Izumi, ¿no? Muchacho Detesta Detesta compasión Irreversible A todo lo que esté fuera De la mortalidad Bastante difícil lograr Que demuestre algo De lo que realmente Siente en el fondo Ah, mira Actualizado la información De él Voy a guardar una vez Pues también llevo ya Un largo roto Uh, ya llegué El archivo último ¿Cómo vola el tiempo? Ahí está ¿Era por acá? Sí, era por acá Creo Sé que me lleva a un sitio No me acuerdo si era acá Si era acá precisamente Mierda Siempre llego acá No molestes Espera para el otro lado Siempre paso Siempre voy al lado incorrecto Acá Siempre tiro para la derecha Y ahora que voy a ir a la izquierda Me equivoco Como le gusta Los lluvios en la guisa, ¿eh? Estaba a dormir Estaba a dormir Cada fin de semana Acá estamos Oh Oh, mierda Mira mis brazos Ay Buenos días Buenas ¿Y tú qué haces aquí? Vivo aquí Yo he dejado de decir Hijo de perra Vivo aquí ¿Estás loco? ¿Qué razón tienes Para quedarte aquí? ¡Isumin! Oh, esa es la razón Verdad Buenos días Gracias por autoinvitarte A mi casa Gracias por venir Sin que yo te dijese nada Y que dices Como una inocupa de mierda En fin Aquí no puedes preguntar nada ¡Ja, ja! Así que cállate Él no tiene Él no tiene dónde ir Así que es mi invitado Y además Te está reemplazando Así como en el concurso De dibujo ¡Eso dolió! Lo sé ¿Y qué es ese? Entre esos dos Se puso tenso el ambiente Buenos días Mi sonomai Bienvenida Buenos días ¿Qué sucede? Oh, entonces Si recibiste mi recado Sí, debo omitir Que me parecía Un detalle bonito ¿Qué qué? Oh, vaya ¿Te gustan esos muñequitos? Sí, en realidad Te encuentro Soy demonizada Tanta adorable Mai cuando sonríe Lo poco que le cuesta sonreír En realidad Te encuentro bonito Que se los represente Así a las deidades Se los represente Ah, y así en tu caso Es verdad Ahora que lo pensás Es cierto O sea Tiene como su aquel Que es justo lo que Lo que represente Y el mensaje Y el mensaje que le dé Es justo El de la lluvia Es un terotorobosum Oh, gracias por el cumplido Es como por ejemplo Yo sea el de la realidad del sol Y te mande un recado En un girasol Justamente En una flor ahí Tiene como su detallito Su bromita interna Y si es como Cami Te lo mandan Una araña tarántula Gracias por el cumplido ¿Cumplido respecto a qué? Si no te molestas Se quedará en Se quedará en el hogar De mi abuelo No te preocupes Por eso Uno más Uno más Uno más Uno menos ¿De qué hablan? De nada que te importe Claro que me importa De nada Pequeño Shizu Veo que sigues enviando Sus triles muñecos Como mensajeros Y yo a ti jamás Te envié nada ¿Por qué siento envidia? Bien Hoy es el segundo día De las pruebas Esperaba que vinieras El pequeño Shizu Lleva toda la mañana aquí Sin que yo le dijese nada Como un perro guardián Incluso tengo la colita Para él Pasa que no se la quería poner ¿Y qué? Morí de deseo de verte ya Pesado Mitsuken Está trayendo a los invitados Esta reunión será algo Entre todos los permitidos Y tú Y tú Ya que Ya Ya te dije que no es necesario Que Me voy a quedar Joder con el Joder con el Legilor de mierda Quiero ir Y ver Todo lo que les digas Hago lo que quiero Es una fase de paso Ay Míralo Legilor de mierda Es un país Con monarquía constitucional Y yo solo Y yo solo me rijo Por lo que aquí Aquí sucede también Eres libre de todo De todo Mientras no te excedas Porque si te excedes Yo me excederé Con tu trasero Oh pero recuerda Que soy más que un emperador En todo caso Si quieres estar aquí Adelante Uy que teleporque hicieron Oh ya llegaron Oh mierda Va a ver Va a ver Va a ver Al Al Legilor este Y va Y va a ver Una primera mala impresión Ringo Ringo buenos días Oh Mitsuken Ya sabes decir Ya puedes decirle Izumi Ella sabe que Ese es su apellido Así que ya puedes Así que ya podemos Todos decirle así Oh mumi Oh ho ¿Cómo sabe Que ya me lo dijo Izumi ¿Quién es ese? Yo ¿En serio? Ya decía Ya decía yo Que era raro Que no tuvieses Que tuvieses tantos nombres Izumi Mumi Espera un momento Me hace apellido Y apodo Yo conozco a esta persona Ah si Adulis Es porno Ay de repente ¿Qué tanto miras? No No Estaba pensando No Estaba pensando Hola de nuevo muñeco Hola de nuevo señor Y Ah Mai está aquí también Hola Quien quiera que seas No es como si ya Nos conociera Zizu ¿Qué poronga te dije Sobre esto de no mentir? Eres muy obvio Si crees que no me di cuenta Que esa mujer Es la persona Que estaba balbuceando El otro día ¿Qué me dices? Ay que gracia de la vista Poder ver a Sakura ¿Qué me dices de mí? Ella es mi Sunomai Puedo presentarme yo sola Por lo visto Es fría como el hielo Es lo que me encanta Popular con las damas Ya veo Si no no me Sakura Señorita O Sakura No sé como bien decirle Tranquila No te lo robaré Ese muñeco colorado ¿Pero qué? Es igual Un placer No somos nada Te lo aseguro Para mí estás tú Y nadie más Estúpido Y los dos Hola Bueno ya estamos todos Eizumi En el fondo me dolió Vamos ya Le serví algo caliente Admito que está frío Oh sí Desayunamos juntos Yo ya desayuné Desayunamos de vuelta Igual compartiremos mesa Ay pobre muchacho Enamorado Pero voy a dejar acá Ay no Está recontrayendo Voy a dejarlo acá Voy a guardar Veremos ya la reunión En el siguiente video ¿O podría continuar? ¿Podría continuar? Es que para luego Tengo que grabarlo yo de vuelta Y no Voy a continuar Un ratito más Un ratito más Quiero ver la reunión La reunión la dejamos Muy bien Presentación resumida Misunomai Shinonome Sakura Shinonome Sakura Kagomijizu Kagomijizu Kansaki Mizuki Kansamizuki Kagomijizu Es jodido presentarse No me cae bien Bueno A mí tampoco May ¿Quién es él? ¿Por qué me engañas? Mujer infiel ¿Qué te importa? ¿Me dejas por él? ¿Te gustan jóvenes? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo hacerme joven? Deja de decir cosas estúpidas Por un minuto ¡No puedo! Estoy enamorado Torado Hola Kazuki Hola señorita No Queño tan educado La guisa ¿Quién es él? Shh Calla un poco No te callo Bien ¿Cómo sabrán? ¿Recibieron una carta? Una carta cada uno Por parte de esos dos Y esta carta No significa nada En realidad ¡Ja ja! Fue una prank Adiós Era una excusa Para que se reunieran Cara a cara Y esperar Que nada negativo Sucediera También es cierto Que esta momia Atrás mío Lo cual es jodido Eso fue innecesario Para mí No tenía interés En esto Tiene razón Puede irse ya ¿No? No La ropa Se ve como todo gordito En el spray Pero cuando está así Todo fachas Todo cuadrado Bueno Delgadito Shizu 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 Calla Ustedes dos son compañeros espirituales Y ustedes dos también Antes de que piensen que fue mi diez Fui mi diez Espera un minuto ¿Es posible todo esto? Quiero decir Esto de que no se parezcan con alguien desconocido en la nada ¿Conoces la India? No No Eso es difícil Es fácil de explicar Precisamente iba a decir algo Antes de que me interrumpieras Muy groseramente De acuerdo En otros mundos Y bajo otros sinónimos Se le dice almas gemelas Pero aquí gracias al desastre de mundo que es Nadie usa ese término Que es como decirle a un maestro Profesor Pokémon Nadie mierda le dice así ¿Por qué? Porque a nadie le importa Porque no ¡Ja ja! Eso suena sospechoso No obstante Son libres de decirlo A decirlo ahora que lo mencioné Así que Solo lo mostraré una vez Si me permiten ustedes dos Sí, con cuidado ¿Lo mataste? No No podría decirlo así Pero bueno Estos son ellos Espíritus Por sus colores Uno puede deducir Que el chico es re azul Y la chica es rosa Así Tan sexista Como quiero ser ¡Ja ja ja! La clase de personas que son Sabían Increíble Sí Y ahora Si ustedes me permiten ¿No nos harás eso? No, no quiero No temas No duele Acariciándole la cara a Jesus No haré nada que te No haré nada que no te guste O no te duela Mi querido Solo un trozo pequeño Y colorido Bueno Espero Espero Que no nos haga mal ¿No te preocupas por mí? No seas idiota Es una situación Así ¿Eh? ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Eh? Bonito color Blanco, ¿no? Hace años que no había un alma blanca Me sorprende un poco que la tuya no sea así, Sakurin Bonito ¿Qué es eso? ¿Es mío? ¿Tengo cáncer ahora? No, no, por ahora no Sí De manera negro Como el Azul Azul como el hielo Misunomai Apoyaré la La punta de mis dedos en el centro de tu pecho Sí, ten cuidado ¡Ese es mi trabajo! Nada que no haya tocado antes ¡Ja, ja! Un alma azul Hace rato no veía una Y al lado Y al lado Kazuki ¿Y yo de qué color soy? Azul fioche Bueno, no conozco el alma de Mieko Pero la suya es más oscura ¿Eso es mío? Sí, señorita ¿Ven como ambos son del mismo color? ¿Eso significa? Significa que son mitades Si es cierto al 100% Irán naturalmente Si es cierto al 100% Irán naturalmente donde su otra mitad Miren qué sucede ahora ¡Lol! ¿Vi algo? ¿Y yo algo tuyo, tontito? Yo también Igual Eso significa que es cierto, mis niños Ahora los declaro Marito y mujer Ahora los declaro Bajo mi bendición Guías espirituales ¿Qué hay de ti, Zumi? ¿Tú también? Por desgracia Pero si aún sigues nominado Entonces ¿Quién? Ah Mitsuken ¿Qué? ¿Verdad? ¿Quieres ver qué es cierto? ¿Mitsuken me permites? ¿Eh? ¿Sólo si tú quieres? Sí, sí ¿Roja? ¡Wow! ¡Tan roja! ¡Qué hermoso color! La verdad que sí O sea es Paso un halo rojo escarlata ¡Es rojo salmón! Y la tuya seguro es idéntica, Izumi Por desgracia Es rojo como la sangre La sangre que brota en mis ojos cuando lloro Muéstranos Yo hago los honores Tú no me toques Yo puedo hacerlo yo mismo ¿Cómo y cuándo aprendes a hacer eso? Ahí va Despacito Suavemente Volando en cámara lenta Listo Fin de la demostración Entonces ambos también vieron algo del otro muchas veces ¿Qué te importa? Estúpido Bien Demostrado y explicado eso Un momento Un momento Pero el de Un momento Tengo una duda El de El de Sakura es rosa Pero el de Shizu es blanco ¿Cómo funciona esta historia? He explicado ¿Qué más? Las armas, Nagisa Exacto Esto es una Glock Y esto es una 9mm Vayan a matar Fantasma Vayan a matar Demonios con esto Sí, gracias, Mitsukin De nada, Nagisa ¿Armas? ¿Alguien vio a Soul Eater? ¿Saben cómo ¿Saben cómo se debe eliminar demonios? Bueno, es muy complejo De para explicar Natural Normalmente nadie podría Solamente Dios o nosotros Los dioses en tierra Que estamos aquí Pero qué pereza por Dios Pero a veces eso es complicado Para nosotros también Debemos verla Por los mortales Todos los mortales Todas las criaturas No somos Dios ahora mismo Como para estar en todos lados Ese es Vortex Y anda reventando cabezas Aunque eso es físicamente imposible Así que podremos estar En algún lugar Así que podemos estar En un lugar Bueno, otro Transportando Sí, pero no a todos lados Básicamente 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 es la Es la explicación literal Cuando dicen Dios está en todos lados Y yo pensando Literal O sea, estoy respirando Dios Está Dios dentro mío Estoy yo dentro de Dios O O literalmente En todos lados Porque puede tepearse Al lado mío Si quieren Para borrar a un demonio Y si utilizan armas Pueden ser armas Como armas de fuego Espadas Talismanes A veces algún elemento Agua, por ejemplo Funciona Mientras todo este bandito Con una deidad Más que suficiente Entiendo Los medios En nombre En nombre Que nuestros Si cumplen Los propósitos Que se les presentan Por parte de un Dios Pueden cumplir El papel de purificador Es decir Que puede hacer Uso de armas De cualquier clase Con purificaciones Y purificar demonios Pide una minigun Te daré una espada Y sé feliz Oh ¿Puedo llevar katanas Como Sora de One Piece? Solo tienes un alma Así que te vale con una Y ya estás Casi No es fácil Purificar demonios En entidades malvadas Es muy peligroso Incluso para nosotros Vaya Una sola persona Con una precisión divina Celestial Es todavía peligroso Pero al tener Que un compañero espiritual Lo hace un poco menos Forzoso Es decir Lo pondré de manera directa Un arma con bendición Puede cortar O atravesar Herir un demonio Un arma con todo lo anterior Y sumido La presencia De un espíritu Que tiene una bendición Lo elimina No los envía A otro mundo Los elimina De la fase del universo Desaparece Capuf Decirlo es más fácil Que hacerlo Entiendo Esperen ¿Acaso ellos? Lo captas a la primera Correcto Ellos ingresarán allí Porque ya mismo Les daré mi bendición No voy a vivir En un arma Oh Kazukin No te preocupes Nadie vivirá en un arma A menos que la situación Lo requiera No me causa gracia No te enfades Kazukin Claro Porque tú no eres El que debe meterse allí Yo me meto Donde quiero Y en quien quiero Obviamente yo nunca ingresé En una Pero no debe ser desagradable Debe sentirse rico Por aquí hay una Pero aquí hay una Porque aquí hay una trampa Aquí Una pistola De verdad ¿Qué? Alejan una ¿Estás loco? Tengo cami No estoy loco Ya estoy Bueno en fin Solamente he vivido muchas cosas Pero bueno Vamos a escojan ¿Un revólver calibre 38? Sabe de esta mierda ¡Al toque! Ups ¿Cómo llegó esto aquí? En realidad es una versión especial De la misma ¿Esto es legal? Si lo digo yo ¡Sí! Todo lo que yo haga es legal Toco a quien quiero Y cuando quiero Aunque no te preocupes No mata mortales Personas Animales Solo las entidades malvadas A no ser que les pegues Un tiro en la cabeza Y muere lo que quieras ¿No me crees? Mira Tranquila No soy diestro Ni se te ocurra Apuntarme con eso De acuerdo Izumi Ten Oh La guisa Terminaste de jugar Pedazo de retrasado ¿Estás bien? Este dios está loco Que sí Ya no fastidien Ahí está Ahí está La espada Y la Y la Daga que teníamos ahí ¿Estás bien en verdad Izumi? Dije que sí ¿Y tú estás bien Shizu? No fue mi intención Asustarte con el disparo Sí Estoy bien Porque Porque debería estar mal Soy valiente ¿Verdad? Perfecto ¿Comprenden de todo De todo que va a esto? Sí Algo Por supuesto Comprendo que armas Si tengo camino De venir a la mano Es cierto Así que eso es todo Lo que debo explicar Por algo tengo Una tarea especial Conocer a sus Conocer sus mitades Y sus guías espirituales Sus guías espirituales Luego de eso Les daré autorización Para hacer uso De las mismas Escojan ¿En verdad? Escojan bien Debe ser una La cual queda perfecta Que quepa perfectamente ¿Pero cómo sabremos Que está bien la elección? Sus compañeros La presentirán Tiene razón Quiero esa No sé qué haré Paseando con un Con una Kodachi Por las calles Me arrestarán ¿Y tú? ¡La katana! ¡No, espera! No van a arrestar Si nos ven con esto Aparte No tengo que compensar Aparte No tengo que compensar nada Tranquilo Yo sé que no tiene Que compensar nada ¿Qué? Shka, Yamai Yo sé de lo que hablo Tú créeme Él no necesita Que compensar nada Son armas espirituales De no ser Que las personas Ven más allá Son invisibles Y aún Quedan Y aún Puedan verlos Y aunque puedan Aunque puedan verlos Ya se sabe Que solamente Los nominados Pueden pasearse con ellas Tengo cierre habilidad En armas Tranquilo Darmelo Si tiene que farmearte Farmearte a nivel 100 Si es necesario No necesito nada de eso Las habilidades no sirven Contra esas entidades Solamente fe Y confianza mutua Que se consigan niveles Y ya está ¿Ya? Sí señorita Qué rápido Ya pueden ir retirándose Tranquilamente O hacer lo que deseen Yo necesito unos momentos Para pensar lo siguiente Tal vez No, no, no Quedas un rato más Ah, puedo pasear más Uh, qué rico Está hablando Está hablando Con ese pesado Entonces ¿No te importa Si me llevo la katana? ¿No quieres Que nos turnaremos Para tenerla? ¿Qué va? Oh Uh, uh, uh Entonces Esa Entonces Esa de allí Esta habitación Sí señorita Amai Aquí es normal Esa es Esa es mi habitación Que me dieron Lo mío es Lo mío es de la señorita Sakura Y viceversa En el sentido material Por supuesto Uh, 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 uh Puede ser tontita y adorable Si actúes así Los dos son igual de No, no, no No hables así de Sakura No, Sakura es bestofaifu ¿Te sientes libre De mirar mi habitación Si gustas? ¿Te sientes libre De mi habitación Si gustas? Claro que no Y no es tuya Eh, tengo Kami Allí vas de nuevo Hoy, hoy, de nuevo Hiciste una referencia así Que no comprendí ¿Te gusta Nagisa, no? Deja de decir Estupideces Entonces ¿Qué tanto Tanto secreteo Era el de hoy? ¿Qué te importa? Pesado Hmm Te envío un teletero Como carta, ¿no? Exactamente Oh Ya lo sabía Sakura, tengo frío No puedo creer que me hayas seguido hasta aquí Y sigas haciendo mi vida imposible Si fuese por mí Ya te habría echado de este lugar Pero debo soportarte aquí también Así que creo que no entiendes Así que creo que no entiendes Cómo funciona esto Uno No me importa lo que yo haga con otros No te importa lo que yo haga con otros Dos Detesto a las personas entrometidas Tres Tres Eres un infantil Y cuatro Creo que te estás chupando un huevo Lo que digo, ¿no? Totalmente De acuerdo Ya no te mentalmente todo eso Lo dije a propósito Porque me gusta siempre conocerte más Sakura, tengo el frío al doble Era una broma No te enfades Te ves bonita enfadada Pero Entonces No vas a verme Te vas a verme preciosa Bonita enfadada Pero aún así Estás Aún así estás como siempre Siempre enojada No te mando al diablo Porque no quiero discutir Con un pesado idiota Uh, uh, uh Eres una persona De poca paciencia Ya veo No, en realidad Tengo paciencia Pasa que nunca logro recargarla Pero cuando esa persona No es un pesado Lo dice por Lo dice por ti, tontito Ya que estoy aquí Pequeño Misuno Mai Dime Mai Sin problemas Oh, bueno Uh, uh ¿Por qué cogiste la Kodachi? ¿Qué? ¿Mmm? Ni idea Es pequeña Y se supone que Es más para defender Que sé que atacar Oh Oye Mai ¿Tú quieres la Kodachi para ti? No, en realidad De ser posible Quiero mantenerme así como estoy Libre Pero si por casualidad Puedo esconderme un poco Será buena para mí ¿Esconderse? Oye Mai ¿Qué? ¿Por qué no te quedas por hoy aquí? Es genial Hay comida Ropa Narizas amables Y... ¿En serio crees que me voy Que me creo capaz de quedarme en la casa de un dios? Vaya atrevimiento ¿Te quedarías? Claro que no ¿Qué pregunta la tuya? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué estás preguntando? Es... Estúpido Sakura Tengo frío ¡Tengo frío! Pero... Pero iremos a comer algo, ¿no? Ahora ya no Había una posibilidad que sí O sea, gente, sí No Mejor me voy ya Oye, bailarín... Bailarina No me digas así Bueno, bueno ¿Te vas ya? Sí Pensaba esperar a... Pensaba esperar a que deje de llover un poco Para irme Pero oigo que sí, igual No se detendrá Créeme Nos vemos, señorita Espera, si te vas Yo te acompaño Yo me estoy volviendo Ya me estoy volviendo yo también Y así hablaremos un poco ¿Qué te parece? Bueno ¿Por dónde vives? Distrito... ¡Ah! ¡Ella vive! Solamente vivo allí, tontito No te avergüences Me molestaría un poco Lo siento Creí que lo había dicho Creí que lo había dicho ¿De qué hablan? Es molesto que hablen entre ustedes ¡Me molesta todo! Vivo por la zona del distrito rojo ¿En serio? Entonces no Oh, sí Sí, no vivo por ese lado Lo siento Entiendo Casi me ofendo Claro que no No soy tan estúpida Pero en todo caso No me molestaría Tratar de conocerte mejor Digo, te ves Te veré seguido Si sigo visitando este lugar Y debo ver a este pesado Nos veremos seguido ¡Me gusta la idea! Entonces es un hecho Pero siempre podemos ir a pasear O no lo sé Ver charcos de agua Tú y yo No necesitamos asistencia extra ¡Ju-ju! Soy un caballero No me estés excluyendo De... De sea lo que sea De repente pasa de nervioso A Don Galán, ¿eh? Siempre puedo llevar el paraguas Por ustedes Soy más alta que tú ¡Ju-ju! Cierto No tanto Siempre puedo estirar el brazo Un poco más ¡Qué amoroso eres! ¡Ju-ju! Bueno, mi tontito Me voy yendo ya Siempre eres bienvenido A visitarme Y dormir en mi cama ¡Ju-ju! Yo no duermo Es tuya si quieres Claro, como ese espíritu Como... Igual que... Igual que Mitsuki Claro, no duerme Sí, señorita Por si acaso Aclaro que iré a visitarla Hablar con ella Y nada raro sucederá En ese lugar La verdad me da igual Ya deja de explicar Tus estupideces Me gusta demostrarlo Que no haría nada raro Que destroce Tu plena confianza en mí No confío en ti Deja de decir Estupideces de una vez No te enfades tanto Tienes razón Te ves mejor tranquila Con una expresión neutra Y con tu expresión neutra Con su expresión neutra De siempre Neutra me refiero A base amargada Como sea Que descanses, Shizu Y que tú tengas Un regreso seguro Pequeña Sí, igual tú ¡Ah! Puedes llevar Puedes llevarte Es idiota ¿Idiota? Es el compañero Que no he deseado De Mai ¿Qué te pasa a ti con él? Solamente estoy siendo Precavido Ah, y ya me tienes harta Una vez esto termine O lo que sea Espero no verte de nuevo Estoy cansada No, no digas cosas tristes Eso iba a ser Eso iba a ser de todas maneras La noche es peligrosa Para todos Pero en particular Para seres como yo Y él ¿En serio? Ya entiendo Ve con cuidado Y él El que le jodan El que le meta Se le meta un demonio Por atrás Estúpido Bueno Adiosito Me voy lentamente Adiós Ahí se va Kiyochi chiquito No ¡Mai! En serio Ya no tengo un modo Para estar aquí Me voy a Mejor me voy Algo raro Sucede aquí Fuimos uno Por un minuto De repente Ah, Mitsuki En realidad no quiero Ni tengo mucho interés En hablar con ella Ahora mejor Mejor la de costar Se ve ansiosa Tarakazuki No Tarakazuki por acá Ahora que lo pienso Nada que ser allí Nada que ser aquí Sonará broma Sonará una especie Como de broma Lo que sea Pero literalmente Tengo el dedo congelado O sea Tengo El puño cerrado Y el dedo índice Apuntando hacia arriba A apretar la Z De seleccionar Y tengo el dedo frío Y no quiero decir nada Pero se me ha enfriado Se me enfrió Mientras estaba jugando con Mai O sea Me gustaría decir Que es una broma Pero literal Se me ha congelado Mientras estaba jugando con Mai ¿Monedita? Sí, dale Ahora sí Vamos a jalar por acá Que por suerte puede guardar Así que bueno Voy a ir a A tomar una dosis de calor De donde sea O lo que sea Y nos vemos hasta el siguiente video Espero que os haya gustado Y nos vemos después Se cuidan Bye ¡Suscríbete al canal!